En un nuevo desafío a la ley y a la investigación de la trama rusa, el presidente Trump amaneció alegando que él tiene absoluto derecho a perdonarse a sí mismo y que el nombramiento de un asesor especial es totalmente inconstitucional. Asegura que algunos expertos legales le dan la razón. ¿Puede el presidente perdonarse a sí mismo? Técnicamente la constitución no especifica si el presidente puede utilizar el poder del perdón para sí mismo, pero al mismo tiempo el presidente tiene la obligación bajo la misma constitución de ejecutar las leyes del país en buena fe. La Casa Blanca dice que las palabras del presidente son un ejercicio hipotético. Y que afortunadamente el mandatario no ha hecho nada indebido y no necesita un perdón. Este profesor de ciencias políticas dice que la estrategia de Trump es clara. Constantemente están tratando de cambiar el tema, de hacer los argumentos desde este punto para derrotar la investigación, para no tener que contestar después en una corte de ley. El presidente no es el único que piensa que él puede autoperdonarse. Su abogado Rudy Giuliani también hizo ese argumento durante el fin de semana. Y sus abogados además piensan que el mandatario no puede enfrentar cargos por obstrucción de justicia. Aunque el propio Giuliani reconoce que un autoperdón podría llevar a un proceso de destitución. Pero dice que en ningún caso Trump puede ser encausado, aunque le pegar un disparo al exdirector del FBI James Comey solo podría ser destituido. Él lo hizo como una estrategia y fue muy importante para mandarle un mensaje a su base. De que yo tengo esto a mi disposición, pero caramba, como yo no hice nada mal, no voy a necesitar utilizarlo. Los abogados del presidente, mediante una carta enviada al fiscal especial Mueller el pasado mes de enero y publicada por el New York Times, también argumentan que en virtud de su posición como el oficial principal para la aplicación de la ley, Trump no podría constituir obstrucción constitucional o legal, porque eso equivaldría a obstruirse a sí mismo. Aunque lo defendió, la secretaria de prensa hoy también dijo que ni siquiera el presidente está por encima de la ley. En la Casa Blanca, Chánez Rodríguez, Univisión. ¡Gracias!